Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Nuevamente venimos con las novedades que se han dado en el fútbol ecuatoriano. Así que pues, empecemos con las noticias del día de hoy. Se acabó la era del faro. El DT argentino no seguía al mando de la selección. Decidió no continuar porque no veía que estaban dadas las condiciones en la selección para poder planificar a futuro. Esta noticia salió en horas de la mañana y en horas de la tarde la federación ecuatoriana lo confirmó. Mediante un comunicado oficial dijo que las dos partes han decidido quedar en libertad para evaluar y buscar nuevas opciones en beneficio y desarrollo de sus intereses. Además la FEP dijo solo tenemos palabras de admiración para nuestros extraordinarios jugadores y el proceso que se logró. Y de agradecimiento para Gustavo Alfaro y su equipo. Así que pues, con este anuncio ya hay que empezar a buscar un nuevo técnico. Y los tres nombres que más han sonado han sido Miguel Ángel Ramírez, Ricardo Gareca y Guillermo Almada. Para ustedes, ¿cuál debe ser? Michael Carcelén se despidió de Barcelona. El equipo torero anunció mediante un comunicado que el jugador había sido transferido a Sociedad Deportiva Aucas. Además ya circulaban imágenes en las que Michael Carcelén estaba en Quito, listo para firmar con Aucas. Y con esto es casi un hecho que Fernando Gaibor sería nuevo jugador de Barcelona. Hasta se dice que ya pasó los chequeos médicos. La Mini Tree tuvo un amistoso contra el Nacional de cara al sudamericano. Este fue a puertas cerradas y aquí habría ganado el Nacional por un marcador de 1 a 0. El siguiente y último amistoso de la Mini Tree es este sábado, que será contra Liga. Cristian Duma, delantero de 26 años y argentino, sería nuevo jugador de Kumbaya. Confirmado, la Supercopa que se jugará entre Independiente, El Valle y Aucas, se jugará en el estadio La Cocha de la Tacunga. Se complicaría el fichaje de Federico Anduesa a Emelec. Ante esto, Emelec ya tendría otras opciones. La Liga Pro tiene nuevo nombre, ahora se llamará Liga Pro Bet 593. Hoy oficialmente se firmó el acuerdo entre la Liga Pro y Bet 593. El convenio se firmó por 5 años, en donde por cada año se recibirá 15 millones de dólares. O sea, un total de 75 millones. El acuerdo más grande en cuanto a sponsors que se ha dado en el fútbol ecuatoriano. Todo esto a cambio de que Bet 593 lleve el nombre comercial del torneo. Con un interesante video, Orense hizo oficial la contratación del Pitbull Mejía como un nuevo refuerzo de Orense. Chuta, cuidado con el perro, Pitbull trabajando. A ver. Profe, no se asusten, soy Marlon Mejía, el Pitbull. Bienvenido, bien, gracias. Ante la caída de las negociaciones por Federico Anduesa, Emelec tendría como opción el contratar a Blayner Agrón, defensa colombiana de 21 años. Ante los rumores de que Lorenzo Farabelli no seguiría más en Independiente, hoy el club rayado anunció la renovación del mismo. Farabelli si bien tenía contrato hasta 2023, pero ahora lo renovaron hasta el 2026. Lo de Michael Carcelen, Barcelona lo anunció en la mañana, pero recién Aucas lo anunció oficialmente a Michael Carcelen como su nuevo refuerzo. Y pues bueno gente, estas han sido todas las novedades que se han dado hoy en el fútbol ecuatoriano. Espero que les haya gustado y sin nada más que decir, gracias por ver y adiós.